Vamos a hablar de la Liga Independiente de Fútbol, donde hay un nuevo puntero, es de pico truncado, es defensores. Como es de costumbre, estamos al tanto de la participación de 13 de diciembre y defensores de pico truncado en la Liga Norte de Fútbol de Santa Cruz. Es por eso que ambas instituciones estuvieron disputando sus respectivos cotejos en una nueva fecha de la competencia. Los dos equipos se hicieron de local y es por eso que durante el día domingo se jugó una gran cantidad de partidos en el estadio municipal y en la cancha propia de defensores. Estos fueron los resultados. 13 de diciembre, frente a Mar del Plata de Caleta Olivia en séptima división ganó 3 a 0. En sexta perdió 3 a 2. En quinta perdió 3 a 1. En cuarta ganó 3 a 2. Y la primera división de 13 de diciembre y Mar del Plata tuvo el empate en un tanto. La próxima fecha será en Caleta, frente a Olimpia de esta localidad. Y ahora sí vamos a hablar del puntero del campeonato, defensores, que encabeza con 16 puntos, al igual que Estrella Norte, la tabla de posiciones de primera división, que ganó frente a Olimpia 7 a 1 en primera. 7 a 1. En cuarta división ganó el DF 4 a 0. En quinta 2 a 0. Y en sexta ganó por 5 tantos contra 2. Estrella Norte y defensores de pico truncado es el gran choque del campeonato el próximo fin de semana. Precisamente estos dos equipos, Estrella Norte con mayor diferencia de gol, 17 a favor, tienen los mismos puntos que defensores de pico truncado, que también está primero con 16 puntos y con una diferencia de favor de 12 goles. Más abajo están Olimpia Junior con 15 puntos, Talleres también con 15, Estudiantes de Caleta Olivia tiene 14, Estrella del Sur y 13 de Diciembre de pico truncado tienen 12 unidades, Mar del Plata está con 10, Catamarca con 6 puntos, Marcelo Rosales y Deportivo Petrolero están ahí abajo con 4 unidades. Último está Olimpia Fútbol Club con 3 puntos. Recordemos que Estrella del Sur y Olimpia tienen suspendido su partido al igual que el de Olimpia Fútbol Club y Mar del Plata.